Imagínate ahora a mi edente, voy a dar una exclusiva que me encanta compartirla y he tenido la oportunidad de que me hagan una invitación para estar por allá entonces en dos semanas si Dios quiere y si todo se acomoda como se está dando estaremos en Luanda, en Angola y estaremos también por España promocionando las telenovelas que tanto gustan de Televisa y eso me pone de muy buen humor por la suma de los proyectos de Televisa desde la telenovela Sortilegio, Soy tu Dueña, La Fuerza del Destino, Abismo de Pasión, Mentir para Vivir todas se han sumado, en este caso en Madrid, en España perdón, está la telenovela Soy tu Dueña y la telenovela Abismo de Pasión y de paso se me ha hecho la invitación de cantar algunos de mis temas por esos rumbos Imagínate que esto es lo que amo, es mi carrera, mi pasión y de repente que las cosas estén caminando de esta manera me llena de agradecimiento hacia toda la gente que creyó en mí ¡Gracias! ¡Gracias!